hola telecos qué tal bienvenidos a mi canal soy teleco viajero en este vídeo vamos a hablar de una parte fundamental de lo que es la fibra óptica que es la limpieza si bien ya todos conocemos el concepto de limpieza en fibra óptica donde tenemos que pelar la fibra limpiar y presentarla en las máquinas empalmadora también tenemos que tener las precauciones necesarias y el cuidado también hacia nuestra máquina empalmadora que es la limpieza en este vídeo pretendo mostrarles cómo hacer una limpieza preventiva de su máquina empalmadora y de su cortadora de fibra óptica para que puedan seguir realizando fusiones de manera correcta los elementos básicos que necesitamos para realizar nuestra mantención preventiva con nuestra limpieza de nuestra máquina empalmadora y también su cuchilla de corte un cotón libre de polvo en lo posible una brocha para limpiar la parte exterior de nuestra máquina fusionadora sólo la parte exterior el alcohol isopropílico cual nos va a ayudar a limpiar también de muy buena forma nuestra máquina una pequeña brocha en este caso esta brocha se utilizan bastante para limpiar o retirar cualquier residuo tanto de polvo o como desechos de fibra óptica que se hayan acumulado en el bigroup o en la guía en tipo b este tipo de brochitas vienen de las máquinas empalmadora en este caso esta la tengo de una máquina que tuve hace un tiempo bueno todavía la tengo pero está en desuso que es una furukawa una modelo fitel s 123 con esa se realizaba este tipo de limpieza generalmente las máquinas también vienen con una brochita esta máquina la signo fire viene con esta brochita para realizar la limpieza y en el caso de que sea necesario limpiar o realizar una limpieza al electrodo se ve se puede utilizar este elemento que es una especie de goma hacer una limpieza de los electrodos en este caso no vamos a limpiar el electrodo porque para realizar ese trabajo hay que sacar el electrodo y la máquina está relativamente nueva como para hacer el retiro de el electrodo generalmente cuando ya hay bastantes fusiones sobre unas 3000 podremos sacar el electrodo para hacer una mantención más al detalle pero para que lo tengan presente en este caso vamos a hacer una limpieza superficial que nos va a permitir un buen funcionamiento tanto de la funcionadora en lo que son sus empalmes como en la máquina cortadora de fibra óptica porque acá necesitamos cortes de precisión acá lo que tengo de comprimido si bien generan una corriente de aire que va a remover todas las partículas como lo dice acá no es muy recomendable usarlo en un equipo de precisión como es una empalmadora porque de cierta forma este aire es húmedo y nos va a generar una un problema a la máquina si quieren utilizar un elemento que genere aire para limpiar la máquina existen estas bombitas que también vienen en los kits de herramientas de fibra óptica que son bastante prácticos y nos generan una corriente de aire para realizar la limpieza por ejemplo todo esto que tengo acá son partículas de polvo si las quisiera soplar con este mismo aparatito nos va a permitir hacer la limpieza de soplido siempre vayan a hacer una un trabajo de soplido en una máquina de precisión como son las empalmadoras las cortadoras que sean con elementos que generen aire seco para no generar problemas como parto haciendo la limpieza hago una limpieza exterior que remuevo todo el polvo como pueden ver tiene bastante polvo mucho mucho polvo y eso a la larga nos va a generar un problema de más grave a la máquina es importante mantener la máquina de fusión o los elementos de precisión bastante limpios es una muy buena recomendación y una muy buena práctica esto deben hacerlo periódicamente en mi caso lo hago cuando tengo trabajos sobre empalme de 32 fibra que tengo la máquina constantemente a la intemperie y al estar a la intemperie sufre con la humedad sufre con el viento que arrastra el polvo y se va pegando a nuestra máquina como dicen varios amigos cuando escriben en los comentarios idealmente sería tener una fusión en un laboratorio o hacer la fusión acá pero en terreno como pueden ver no siempre se generan esas condiciones pero para eso tenemos que realizar nuestras mantenciones preventivas para que nuestra máquina perdure en el tiempo y nos permite trabajar de manera correcta y como es fibra óptica tiene que quedar de manera perfecta así que como les decía les voy a mostrar un poquito como es la zona de fusión donde vamos a realizar el trabajo como les decía vamos a hacer una una limpieza externa luego vamos a realizar una limpieza en la zona de fusión los elementos principales de la limpieza van a ser los holders que son los los elementos que nos permiten poner la fibra óptica para la fusión en este caso estos se llaman holders y son holder universal ya que nos permiten poner varias medidas de fibra óptica son imantados para que puedan mantener la fibra o el holder bien fijo sin que se mueva tenemos también este elemento azul que está acá que serían los big group o las guías en vez este es el lugar que debemos tener bastante cuidado para la limpieza porque es el lugar donde vamos a generar la etapa ya de fusión y si hay algún residuo en este lugar vamos a tener un problema grave de desalineación de la fibra y no nos va a permitir generar la fusión correcta y nos va a tirar bastantes errores en la máquina tenemos nuestros electrodos en este caso tenemos los dos electrodos que realizan la fusión en este vídeo no vamos a realizar el cambio ni la limpieza porque le vamos a hacer una limpieza superficial solo con alcohol isopropil y debajo de esto tenemos nuestra cámara la cámara también debe estar bastante limpia porque si está con alguna partícula de polvo nos va a generar errores de lectura en la fibra óptica aquí tenemos el otro la otra cámara que también está con polvo también nos vamos a concentrar en la parte de los led los led que están por acá el sector de led que es la iluminación que nos va a permitir tener una correcta visualización de nuestra fibra óptica por eso es muy importante realizar periódicamente esta limpieza en este caso esta máquina tiene 701 fusiones es por eso que todavía no es necesario realizar un cambio o una limpieza más profunda en en sus electrodos vamos a realizar la la limpieza exterior en este sector de aquí tenemos nuestro horno el cual nos permite generar nuestras termos fusiones o poner el smooth y nos va a cuidar y proteger nuestra fibra óptica ya fusionada partamos entonces con la limpieza exterior y luego nos vamos a realizar la limpieza interior pero me faltó mencionarles un elemento importante también no hay que solamente concentrarse en este sector ya que también aquí arriba en la tapa que nos cubre el polvo tenemos estas estas cerámicas ya estas cerámicas nos ayudan también bastante a el trabajo de la fibra óptica y tienen que estar en esta posición sueltas porque nos ayudan de cierta forma a mantener la guía de la fibra óptica en este lugar está apuntando desde arriba está como que empuja se le llama hammer también y mantiene la guía y la posición de la fibra óptica del bigroup aquí podemos ver también la iluminación led y está en este sector está rojito también se debe hacer una limpieza en todos sus cabezales de iluminación por este sector también tenemos el otro led que se debe realizar una limpieza todas estas limpiezas se van a realizar con el cotón untado con alcohol isopropílico vamos a realizar la limpieza es importante que la máquina esté con su cubierta de polvo y su zona de fusión cubierta y la máquina apagada antes de realizar cualquier tipo de trabajo para el caso de estas manchitas que aparecen después de remover todo el polvo se puede realizar con un pañito de limpieza y alcohol isopropílico para realizar toda esa limpieza retirar todo ese tipo de grasita y generalmente grasita de los dedos o también de el gel que cubre la fibra óptica como pueden ver quedó sin ningún tipo de residuo graso quedó con nuestro display y la máquina también exterior mente sin polvo ahora vamos a concentrarnos en la limpieza interior como le digo vamos a concentrarnos en la zona de fusión con la máquina apagada empezamos a realizar nuestro mantenimiento levantando los holders humedeciendo nuestro es de hisopo libre de polvo siempre humedecer una sola punta y la otra mantenerla seca para ir retirando los excesos de alcohol y se van a generar en la máquina nuestra pequeña brochita para limpiar el virus siempre sacando la la el exceso de polvo hacia afuera no hacia adentro aquí es donde yo le digo que él las barritas de cerámica se apoyan en la fibra como vender un poquito de la luz aquí para ver si se logra ver ahí se logra ver una pequeña línea bueno muy muy marcada pero débil a la vez pero es donde se depositan los la parte metálica o sea de cerámica las piezas de cerámica en esta posición para que la fibra no se desmonte del vigo si no tuviese esa fibra o sea si no estuviese esa pieza de cerámica la fibra podría salirse de la lidera guía en b y salirse de la fusión por ende no tendríamos una fusión como corresponde por eso es muy importante cada pieza de una máquina en palmadora por eso son elementos de precisión seguimos limpiando ahora vamos a sacar el polvo presente en los leds como podemos ver ya está tornándose un poquito color tierra y eso porque está realizando la limpieza 15 y también podemos realizar la limpieza con la brochita que viene en el sistema pero siempre hacia afuera perfecto ahora vamos a realizar la limpieza de la cámara se mueve mucho la cámara pero la idea es que puedan ver todos los pasos vamos a buscar otro y sopo para realizar la limpieza de la cámara recuerden que no debe tener tanto exceso de polvo sino la cámara se va a manchar la realizamos por hacia abajo y en movimientos circulares y por último vamos a tomar otro y sopo nuevo para realizar la limpieza de los eléctrodos por eso solamente untamos un poquito de alcohol isopropílico y realizamos la limpieza de nuestros electrodos solamente superficial no más allá de de la puntita porque podemos dejar una especie de el usa en electrodo no va a generar algún tipo de falla solamente superficial para sacar los recibos y los excesos de polvo que pueda tener y por último el más uno de los de los elementos importantes que también hay que realizar la limpieza de este elemento de cerámica como lo digo es bastante maniobrable se mueve bastante de hecho esa es su función tiene que ser de esa forma para que para que permita que no daña la fibra principalmente porque va a pararse encima de la fibra como realizar una limpieza como le digo es una limpieza preventiva que nos va a ayudar a mantener en muy buena forma nuestra máquina en palmadora perfecto el cambio es evidente se retiró bastante polvo era lo principal vamos a realizar una última limpieza aquí podríamos utilizar un un hisopo tradicional como pueden ver ahí ya se está despeluzando y eso va a generar y de alguna forma algún daño en nuestra máquina o sea no daño pero va a generar que quede sucia y nos va a permitir hacer un buen trabajo máquina limpia en simples pasos logramos dejar nuestra máquina en perfectas condiciones lista para que mañana vuelva a trabajar al campo al terreno y a generar las fusiones que a nosotros tanto nos gustan ahora vamos a empezar con la limpieza y mantenimiento de nuestra cortadora de fibra óptica como también de la peladora de fibra para este caso lo que vamos a realizar va a ser un trabajo muy similar nos vamos a preocupar de limpiar su exterior su base sus partes metálicas y luego vamos a realizar la limpieza de toda su funcionalidad de precisión en este caso tenemos una bandeja que nos permite realizar tres tipos de postura de fibra de fibra óptica 900 900 900 micro y 2 y 3 milímetros en su guía tenemos nuestra cuchilla de corte que tiene 16 posiciones como podemos ver por ahí se ven unos numeritos cada uno de esos numeritos nos permite realizar aproximadamente 3 mil cortes por lo que la máquina eventualmente generaría aproximadamente 48 mil cortes de fibra óptica en perfectas condiciones según el fabricante y según por supuesto el uso y el cuidado que generemos en nuestro equipo por eso es muy importante realizar una mantención preventiva siempre que estén con algún tipo de deterioro digámoslo de limpieza siempre tienen que estar limpio este tipo de elementos porque son equipos de precisión algo similar vamos a realizar con nuestra cortadora que también sufre bastante con el tema del polvo entonces vamos a hacer una limpieza exterior y esta limpieza la vamos a realizar con un pañito de limpieza libre de polvo libre de de pelusa como esta pieza es una guía o un tren por decirlo de una forma hay que mantener siempre ese funcionamiento automático para que realice el corte automáticamente si esto nosotros lo forzamos mucho en vez de que realice un corte perfecto lo que va a hacer va a ser quebrar la fibra y eso no nos sirve para nada una de las recomendaciones que podemos hacer acá es utilizar la misma brocha delgada y realizar una limpieza por debajo que permite hacer el juego automático automático ahora vamos a realizar la limpieza de su guía y de su de su cuchillo y es importante también que esta pieza también tenga ese movimiento porque éste al igual que la pieza cerámica que tenemos en la empalmadora también permite que cuando realice el corte esta pieza se va a empuje la fibra y permita realizar el corte perfecto como les digo como son elementos de precisión en su conjunto realizan un corte perfecto y a medida que vamos limpiando también se va ensuciando nuestro hisopo nuestro cotonito o nuestro palito con algodón y luego vamos a tomar uno más limpio vamos a retirar uno limpiecito para realizar la limpieza de la cuchilla la cuchilla de corte diamante lo mismo la untamos en alcohol y realizamos la limpieza de esta forma siempre hacia arriba con tal de no dañar la cuchilla o la punta de diamante porque esa es la que realiza el corte aquí también tenemos una limpieza de esta guía y como le dije recién no vamos a empapar los dos extremos porque el otro lo vamos a realizar para ir retirando el exceso de alcohol hacia arriba y ahí tenemos nuestra máquina en perfectas condiciones limpia y libre de cualquier suciedad que nos impida realizar nuestro trabajo perfecto ahora rápidamente lo mismo para nuestra peladora generalmente siempre queda con acumulación de los excesos de fibra cuando se va limpiando aquí podemos usar nuestra otra brochita porque aquí también es un corte de precisión la cual se puede ir calibrando con esta pieza y una llave allen si podemos ver acá si yo presiono nos va a permitir el corte para los 250 los 900 y los 2 o 3 milímetros que nos permite la fibra óptica este pelador ya está calibrado y ajustado para realizar los cortes solamente está un poco sucio entonces ahora vamos a realizar una prueba de fusión vamos a encender nuestra máquina la cual se encuentra limpia y en condiciones de realizar el trabajo vamos a ajustar aquí vamos a apagar un poco de luces para quedarnos solamente con la luz de nuestra pantalla nos vamos a prender acá y vamos a levantar un poquito perfecto aquí tengo un pedacito de fibra un extremo de fibra solamente para hacer la fusión vamos a poner también un un smooth para realizar todo el trabajo y toda la función vamos a instalar el smooth la pieza de silicona caliente que o que nos permite con calor comprimir la fibra y proteger la fusión vamos a dejar ahí vamos a realizar el pelado y ya el proceso es lo que ya hemos visto en otro vídeo que es pelar, limpiar y cortar vamos a pelar la fibra óptica con un pañito vamos a empapar y vamos a realizar el corte de limpieza limpieza vamos al corte en este caso la cortadora tiene que estar arriba para que cuando realicemos el corte haga el corte perfecto de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo va a depender de la posición que tengan ustedes la máquina en este caso yo voy hacia abajo realizamos el corte la sacamos y la presentamos vamos a presentarla y ya podemos ver que tenemos y mantenemos el corte perfecto después de la limpieza que acabamos de hacer vamos por el otro corte vamos a pelar vamos a limpiar y vamos a cortar pelar, limpiar y cortar dejamos arriba cortamos y presentamos en nuestra empalmadura se me corre donde no veo muy bien donde tengo la cámara encima dos cortes perfecto y la máquina empieza a hacer su proceso de fusión y una fusión perfecta 0,01 dentro del margen esperado le hacemos un reset que sería una prueba de tensión bueno acercamos el smooth para llevarlo al horno como podemos ver aquí la fibra ya está fusionada sin ningún inconveniente abrimos el horno y depositamos nuestra fibra óptica vamos a cerrar vamos a cerrar a bajar los holder a cerrar la tapa de la zona de fusión y esperar a que termine de hacer el proceso de calentado del smooth el cual acaba de terminar y acá tenemos nuestro palmito fusionado nuestro smooth con un termo fusión y con la fusión de fibra óptica en perfectas condiciones eso amigos un proceso bastante simple quizás se hace largo porque por la explicación pero les quiero volver a insistir la importancia que debemos tener para el mantenimiento de nuestras máquinas de nuestros elementos de fibra óptica ya que son los que nos van a permitir tener fusiones perfectas siempre y cuando la máquina esté en perfectas condiciones principalmente con la limpieza necesaria para realizar este tipo de trabajos así que si llegaste hasta acá te invito a dejar tu like comentar y por supuesto si es que te agrada el canal suscribirte y y acompañarme en todos estos videos que estoy subiendo de telecomunicaciones así que muchas gracias nos vemos en un próximo video del canal Teleco Viajero chau 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 chau